...y la hermana Estela. Muy bien. Hola, bendiga hermanos. En esta preciosa noche. Vamos a estar con la guasa. Te llamamos, suéltate. Muchas cuentas tengo conmigo. No me entiendo en mi alma. Y para tu tierra, su gracia. Te daría todo mi ser. Y en el rey, en el rey, lo tengo que. No me entiendo en mi alma. Y en el rey, lo tengo que. Mi corazón, de los que estén creyendo, que nos sentan con Cristo amoroso, con un lado que se apuntó. Nunca no puedes, por mi, por siempre, porque una vez, y en mi, por el sol, y en mi, por el sol, y en mi, por el sol, Si no viva su amor en el mundo, cuídame, 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 cuídame. Si no viva su amor, cuídame, cuídame, cuídame. Si no viva su amor, cuídame, cuídame. Si no viva su amor, cuídame, 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 cuídame. Si no viva su amor, cuídame, cuídame. Si no viva su amor, cuídame, 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 cuídame. Si no viva su amor, cuídame. ¡Gracias! ¡Gracias!